Francia está en plena campaña para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se disputará el domingo 24 de abril. Se cache, ahora es más ambiguo, pero es un proyecto de salida de la orden. J'en mesure con humilidad toda la responsabilidad. J'y voy a l'espoir, l'espoir que se levanten las fuerzas de redrescimiento del país. Lors de este primer turn, los frances han manifestado tenido a arbitrar por el país un choix fundamental entre dos visiones opposadas de l'avenir. Sobre la division, la justicia y el desorden. Imposé par Emmanuel Macron a profit de quelques-uns, soit le rassemblement des Français, autour de la justicia sociale et de la protección, garantie par un cadre fraternel autour de l'idée millénaire de nación et de peuple. Ustedes escuchamos las voces de los dos contendores. El presidente Emmanuel Macron, del partido de centro-derecha La República en Marcha, va por la reelección frente a la diputada de extrema derecha, Marine Le Pen, del partido Agrupación Nacional. Los dos ya se enfrentaron en el balotage de 2017, cuando Macron llegó al poder. En aquellos comicios, el actual mandatario triunfó de manera holgada, 66 a 33%. En esta ocasión, Macron se perfila nuevamente como favorito, pero con un margen claramente menor. Según tres sondeos publicados este miércoles, Macron está aumentando su ventaja con respecto a Le Pen y tendría una intención de voto entre 53 y 55%, frente a 45 a 47% de Le Pen. Vamos a profundizar en esa actualidad política francesa. Para eso estamos con Rafael Mandresi, colaborador habitual de En Perspectiva desde París. Rafael, buen día. Buenas tardes para ti. Hola, ¿qué tal Emiliano? Buen día. La primera vuelta tuvo lugar el domingo pasado. Macron se ubicó primero con 27,85% y Marine Le Pen quedó segunda con 23,15%. Después estuvo Jean-Luc Mélenchon, de izquierda, que casi, casi, casi llega al balotage. Se ubicó en 21,95%. Más atrás, el ultraderechista Eric Zemmour, 7,1% y los otros ocho candidatos se situaron por debajo del 5% de los apoyos. ¿Qué lectura haces tú de estos resultados de la primera vuelta? Bueno, dos o tres interpretaciones y, a su vez, constataciones. La primera es que, desde el punto de vista de los bloques, hay cierta estabilidad respecto de lo que pasó hace cinco años. Es decir, el orden de los tres primeros es exactamente el mismo y se consolida, en cierto modo, esa especie de tripartición con la crisis muy profunda, concomitante, de los partidos tradicionales. Entonces, marcaron la vida política francesa de la segunda mitad del siglo XX y hasta hace seis, siete años. En particular, el Partido Socialista, que virtualmente desapareció. Sí, el Partido Socialista, encabezado por Anne Hidalgo, tuvo 1,75% nada más. Sí, sí, es una catástrofe que, de todas maneras, no hace sino prolongar una decadencia electoral del Partido Socialista en estas elecciones, en este tipo de elecciones, que viene desde hace tiempo. Es decir, más allá del periodo de François Hollande, que pudo haberse interpretado como quizá la revigorización del Partido Socialista, pero de hecho fue simplemente un paréntesis. Y la derecha clásica, lo que acá se llama la derecha republicana, que también sigue su caída persistente, permanente, a tal punto que no llegó tampoco al 5%. Y esto es muy importante, lo del 5%, porque es el umbral al que hay que llegar para que los gastos de campaña sean reembolsados. Es decir, estos resultados, además, precipitan profundísimas crisis financieras en todos esos partidos, y en particular en estos dos de los que hablaban. Sí, los republicanos concretamente llegaron a 4 con 8, o sea, votaron un poco mejor que los socialistas, pero igual, quedaron por debajo del 5, ¿no? Quedaron por debajo del 5 y votaron peor que en la anterior. Es decir, que hay también una tendencia en el desgaste, en la erosión, en el declive de los dos grandes para el centro-derecha y el centro-izquierda tradicionales de la política francesa y europea, en términos generales. Lo que puede haber jugado en esa distribución de los resultados es un fenómeno de voto útil. Es decir, que buena parte de los electores de la derecha clásica hayan preferido votar a Macron, sabiendo que las chances de pasar la segunda vuelta de su candidata eran muy escasas, y otro tanto con el Partido Socialista y con los Verdes, que tampoco llegaron al 5%, y otras formaciones de izquierda, incluso de menor corte. Aunque, y creo que vale la pena subrayarlo, después de muchos años de no presentar candidato propio, el Partido Comunista presentó un candidato propio, que tuvo más votos que la candidata del Partido Socialista, y a quien se culpa desde filas de Jean-Luc Mélenchon de haber impedido que fuera Mélenchon el rival de Macron en la segunda vuelta, porque con la mitad de los votos del candidato comunista, Mélenchon habría pasado a la segunda vuelta, habría superado la cantidad de votos de Marine Le Pen. Sí, agrego ese dato concretamente. El candidato comunista, Fabián Roussel, tuvo 3,3%, ¿no? 3,3% más el 21,95% que tuvo Mélenchon le hubiera permitido, sí, pasar a la segunda vuelta. Por supuesto que esto es totalmente especulativo, es decir, no es posible saber si los votos de Roussel efectivamente habrían ido en suficiente cantidad a apoyar a Mélenchon para que ese fenómeno se produjera, pero bueno, es una hipótesis. En todo caso, el paisaje sigue consolidándose en los términos, el paisaje electoral francés, en los términos en los que venía dándose en por lo menos los últimos seis o siete años y por lo tanto lo que tenemos para esta segunda vuelta es una repetición del duelo que se dio en la elección pasada y es la tercera vez en la historia de la Quinta República Francesa que la extrema derecha llega a la segunda vuelta porque ya había ocurrido en 2002 cuando Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, había competido en la segunda vuelta de entonces con el presidente saliente de aquel momento Jacques Chirac. Vayamos entonces, si te parece, a mirar a esos tres partidos que aparecen como los más votados y en primer lugar veamos, obviamente, a los que están pasando al balotage, a los que van a la segunda vuelta. Comienzo preguntándote por Marine Le Pen. Lo señalaste recién, es la segunda vez que llega al balotage, ya lo había hecho en 2017. ¿Cómo se explica ese posicionamiento destacado que ha ido adquiriendo esta figura y esa colectividad política? Por un lado, tiene desde hace tiempo ya una base electoral muy consolidada que pertenece geográficamente, fundamentalmente, las regiones del este y del sur y del sureste de Francia, y que recluta, digamos, su electorado en... La expresión es un poco imprecisa, pero digámoslo, en las clases populares, buena parte en esas regiones francesas del electorado de Marine Le Pen, pero esto de larga data, corresponde a personas que en su momento votaban, por ejemplo, al Partido Comunista y a veces al Partido Centro. Y tiene una, digamos, es una composición ideológica bastante clásica de las extremas derechas en Europa, y no solo en Europa. Se puede comparar, en cierto modo, con lo que fue el fenómeno Donald Trump, con una reivindicación nacionalista muy fuerte, y un discurso, digamos, social, de protección, proteccionista, incluso intervencionista, desde el punto de vista de la presencia del Estado, lo cual es un discurso muy diferente al de la extrema derecha francesa de hace 20 años, que era totalmente liberal, desde el punto de vista económico, en este caso ha dejado de serlo. Y a su vez, Tien tuvo, en estas elecciones, un fenómeno que la favoreció, que pudo parecer que era una complicación, y en realidad resultó ser un factor favorable, a saber, la candidatura de Éric Zemmour, otro candidato de extrema derecha, pero con un discurso mucho más radical, mucho más violento, que contribuyó a adecentar, por decirlo así, a los ojos de mucha gente, el personaje de Marine Le Pen y de su partido. Es decir, le surgió un competidor por derecha, a la extrema derecha, y si bien se pudo pensar que le iba a sacar votos, en realidad... La favoreció, decís tú. La favoreció instalándola en un paisaje más presentable. Y a su vez, que Zemmour es el cuarto en la lista, en el ranking de la primera vuelta, y a su vez... Tuvo 7%. Lo cual le proporciona una reserva de votos para la segunda vuelta a Marine Le Pen, porque la gran mayoría de los electores de Zemmour va a votar por ella en la segunda vuelta, y es una de las razones de que la diferencia que están dando las encuestas entre ambos sea bastante más reducida que el resultado que se dio hace cinco años. Hablaba recién de 53-55 para Macron contra un 45 por allí, o 48 para Le Pen. Hubo encuestas en los días inmediatamente posteriores, incluso en el mismísimo día de la primera vuelta, que daban empate. Ha ido abriéndose esa diferencia, pero en cualquier caso va a ser más cerrado esta segunda vuelta, va a ser más competitiva que lo que fue hace cinco años. Y en este momento yo no me animo a descartar absolutamente nada en la medida en que hay una gran cantidad de variables totalmente desconocidas. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el porcentaje de abstención que es muy determinante? Sí, recordemos que en la primera vuelta, en estas elecciones francesas que no tienen voto obligatorio, hubo 26% de abstención, 26,3%, o sea, el nivel más alto para una primera vuelta desde la presidencial de 2002, cuando había sido 28,4%, pero anduvo cerca de ese pico, ¿no? Sí, fue a un nivel muy alto. La abstención favorece a Marine Le Pen, la favoreció en la primera vuelta y la favorecería, si se da en proporciones importantes también, en la segunda, porque en definitiva el electorado abstencionista, en particular en esta segunda vuelta, sería fundamentalmente un electorado de izquierda. Sí, de eso tenemos que hablar ahora, ¿no? De cómo se posiciona la gente que votó a Mélenchon en la primera, ¿no? Pero veamos un poco más. Yo te decía, estamos recorriendo a los tres partidos, esos que han ido quedando consolidados como los más votados. Hablemos del oficialismo, hablemos del partido de Manuel Macron, bueno, y de Macron mismo como figura. ¿Cómo llegó a esta elección? Bueno, llegó casi sin hacer campaña. Declaró su candidatura en el último momento del plazo legal para hacerlo. Por supuesto, con una decisión estratégica, todo el mundo sabía que iba a ser candidato. y obtuvo más votos que hace cinco años, en realidad, en esta primera vuelta. Es decir, el resultado es un buen resultado para Macron comparado con el de hace cinco años. Llega con un perfil diferente del de hace cinco años por obvias razones. Es decir, cuando se lo eligió la primera vez, era alguien que había hecho irrupción en el paisaje político francés y desde hace muy poco tiempo. Y ahora es el presidente saliente. Es decir, que hay allí cinco años de mandato que evidentemente cambian completamente la imagen, el panorama. Es decir, tiene credenciales negativas y positivas que la población puede calibrar. y por otro lado en cuanto al posicionamiento político ha quedado básicamente instalado en un espacio de centro-derecha o de derecha. Es decir, ha venido a reemplazar de algún modo a la derecha clásica francesa si bien tiene algunas componentes de centro, pero que el centro en Francia también siempre estuvo más bien aliado con la derecha. Es decir, que se ha transformado en un candidato relativamente clásico con un partido detrás que no lo tenía estructurado cuando comenzó su campaña hace cinco años pero con debilidades debilidades que tienen que ver con un estilo de conducción que a mucha gente le resulta rechazable y también con debilidades en cuanto a algunos de los grandes asuntos de su quinquenio la gestión de la pandemia por ejemplo fue uno de ellos los chalecos amarillos que quizá los asuntos recuerden ese movimiento de protesta que sacudió Francia durante tantos fines de semana ¿no? sí y que implicó un desgaste fuerte en su momento para el gobierno y que le enajenó una parte del electorado yo diría que de manera definitiva es decir este la el el presidente candidato que sigue siendo el favorito para para repetir y esto sería algo que no ocurre en Francia desde hace bastante tiempo decirla el presidente sea reelecto este no 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 ha sido frecuente si llega a ocurrir este sería significativo también en ese sentido pero con insisto una una imagen bastante diferente de la que tuvo cuando apareció públicamente como una figura digamos de peso en el paisaje político de Francia tú te tenías recién en algunos factores de desgaste de la figura de Macron y cuáles serían los que tiene a favor cuáles serían los ángulos positivos digo para entender por qué creció por qué tiene más votación incluso que en la elección anterior yo creo que fundamentalmente bueno en primer lugar tiene consolidó también igual que Marine Le Pen una base electoral que le es fiel digamos ahora mi impresión es que los votos de Macron son votos de rechazo a los demás en buena medida tanto a Marine Le Pen como a Jean-Luc Mélenchon por razones diferentes en un caso y en el otro es decir es este el el mal menor para mucha gente que vota resignada y esto seguramente sea aún más aún más así en la segunda vuelta que en la primera es decir muchos electores que seguramente irán a votar a Macron pero simplemente para impedir que Le Pen gane gane y ese fenómeno creo yo que estuvo de todas maneras bastante presente ya en la en la primera vuelta ante el el menú y el paisaje que que se presentaron la guerra en Ucrania como jugó este a favor o en contra de Macron bueno extrañamente no ha tenido la incidencia que habría podido tener probablemente algo haya jugado a favor de Macron pero sobre todo no jugó en contra de Marine Le Pen que es algo que se podía esperar porque Marine Le Pen es una aliada de Vladimir Putin desde aliada por proximidad política por proximidad ideológica y a su vez este por el financiamiento de su partido que es en buena medida un financiamiento ruso sin embargo pese a que la opinión ultramayoritaria en Francia es pro Ucrania en este conflicto y y extraordinariamente hostil a la figura de Putin y a las acciones del gobierno ruso no no lo hizo Mella evidentemente en en su candidatura forma parte de todas maneras de uno de los temas que en este momento en la campaña de segunda vuelta están siendo digamos discutidos y sobre lo que insisten los partidarios de Macron es decir votar a los PN votar a la candidata de Putin para decirlo en una frase condensada que por supuesto es muy grosera dicha así pero en fin las campañas electorales suelen tener franceses no muy sutiles por último te pregunto por Melanchon Jean-Luc Melanchon el candidato de de izquierda o de izquierda radical este como ha jugado en este esquema bueno el caso de Melanchon es un caso también interesante porque ha logrado quedarse con la izquierda francesa electoralmente es la tercera elección en la que se presenta es la segunda vez en la que no está lejos de pasar a la segunda vuelta y es la última en la que se va a presentar además de manera que allí también es otro de los fenómenos que dan cuenta de una recomposición del paisaje político francés que en el caso de Francia insumisa es decir del movimiento encabezado por Melanchon tiene el desafío en adelante de consolidarse sabiendo que no va a haber una nueva candidatura de de su líder carismático es probablemente de los de los candidatos el el tipo con más con más carisma con más presencia es un estupendo orador pero a su vez es alguien que genera mucho rechazo tanto personal como político por maneras de actuar y por algunas de sus propuestas y de sus ideas la la interrogante para todo el mundo en realidad es una vez que pase la segunda vuelta y una vez que haya una presidencia nueva ya sea Macron reelegido o Le Pen presidenta vienen las elecciones legislativas ese es un detalle que hay que agregar y que capaz que los uruguayos no tenemos presente lo que se define ahora el otro domingo es el presidente de Francia y después faltan las elecciones parlamentarias las elecciones parlamentarias que son un mes y medio después y que suelen darle una mayoría absoluta al presidente fue lo que pasó con Macron hace cinco años en este caso es bastante más complicado y no hay que descartar que la izquierda pueda llegar a unirse para formar una bancada de izquierda que tenga algún peso en el parlamento en torno a las huestes de Jean-Luc Mélenchon es decir que el partido comunista el partido socialista los verdes puedan llegar a un acuerdo la hipótesis en la cual por ejemplo Marine Le Pen gane el 24 no va a ir acompañada probablemente de una mayoría parlamentaria porque es el punto débil de la agrupación nacional del Rassemblement Nacional ese tipo de elecciones dado el sistema electoral francés además de modo que allí se abre una incertidumbre con qué tipo de apoyo parlamentario puede llegar a funcionar un gobierno presidido por Marine Le Pen con quién puede hacer alianzas con poca gente a priori y eso está vinculado con una de sus propuestas principales que es la habilitación lo cual implicaría una reforma constitucional unas cosas muy complicadas que es la habilitación de gobernar por referéndum es decir de eludir los pronunciamientos parlamentarios apelando directamente al voto popular eso es bastante complicado de poner en práctica y bastante complicado en cuanto a los efectos que pueda traer pero en todo caso cuando se piensa en estas elecciones no son elecciones a dos vueltas sino a tres vueltas en realidad porque las elecciones legislativas pueden en algunos casos volver a barajar y repartir las cartas y esta coyuntura y los resultados presentes favorecen o por lo menos permiten que algo de eso pueda ocurrir en las elecciones legislativas es decir que el domingo 24 el partido no está terminado como si pudo haber estado terminado en ocasiones anteriores donde se sabía de antemano que habría una mayoría presidencial en el parlamento esta vez no es tan seguro y un punto decisivo acá es que hacen los votantes de Melanchon ahora en la segunda vuelta el partido definió o reclamó que no vaya ni un solo voto para Marine Le Pen pero solo eso no dijo voten a Macron exacto esa fue la consigna ni un solo voto para la extrema derecha lo cual quiere decir que puede haber una parte importante del electorado de Melanchon que directamente se abstenga que no vaya a votar también es posible que una parte de ese electorado vote por Marine Le Pen de hecho hay encuestas que indican que ese electorado existe gente que votó a Melanchon la primera vuelta y que votaría por Le Pen en la segunda vuelta por rechazo a Emmanuel Macron es decir esa consigna de ni un solo voto a la extrema derecha es por supuesto la posición del principal dirigente del partido pero no necesariamente todo su electorado la va a acatar y en todo caso aun cuando así fuera eso no significa que el 22% de los que pudieron votar a Melanchon en la primera vuelta vayan a votar todos a Macron ni mucho menos tenemos por delante todavía entonces varios días de campaña entretenida estresante llena de de interés para la ciencia política para el periodismo seguramente volveremos a conversar contigo Rafael entre otras cosas para poner la atención en cuáles son los temas en los que se está dando el debate en los que se está concentrando el debate lo dejamos para un próximo contacto te parece la semana que viene estamos otra vez en comunicación perfecto un abrazo abrazo grande ya seguimos observando el Uruguay y el mundo en perspectiva dentro de unos minutos nada más estaremos con otro asunto de la agenda internacional de la semana y y y y y